¿Cuándo importa más el proceso lograr resultados adulto mayor? ¿Cuántos de ustedes han dedicado la vida entera a obtener los mejores resultados porque el modelo de éxito impuesto por la sociedad está basado en la rapidez y efectividad con que se logren esos resultados? El sistema educacional nos grabó a fuego que los resultados nos llevarían a obtener lo que quisiéramos y que al final del camino llegaría el premio. Es probable que en este constante esfuerzo por obtener resultados nos perdemos la posibilidad de apreciar el proceso. No obstante, centrarse en el proceso te permite asegurar los resultados esperados. Puedes responsabilizarte del proceso, pero no puedes controlar el resultado. A veces en la etapa de la adultez mayor logramos darnos cuenta que lo importante es centrar toda nuestra energía en hacer bien lo que nos toca hacer y que eso traerá. Por añadidura, buenos resultados. En esta etapa se pueden reabrir procesos que quedaron inconclusos y que revisten una importante realización. Muchas veces hemos escuchado que ya se pasó el cuarto de hora, es decir, ya no es tiempo para iniciar proyectos que la lógica nos los impone a una cierta edad. Como por ejemplo estudiar. En la generación de mi madre iniciar estudios a los 60 o 70 años será visto como una locura. Hoy por hoy la decisión por estudiar en esta etapa de la vida es cada vez más frecuente. Hoy la prolongación de la expectativa de vida de las personas en el mundo está dando una gran oportunidad de iniciar proyectos en los que la motivación esté más centrada en el proceso que el resultado. En esta etapa ya no se estudia para forjarse un futuro seguro o para tener un empleo que permita cumplir con lo que la sociedad ha establecido que es lo normal. En esta etapa se inician proyectos para ser feliz. En este último tiempo me ha tocado conocer muchos adultos mayores que están iniciando estudios de distinta envergadura. Algunos terminando su enseñanza básica o media, otros iniciando la formación profesional que siempre anhelaron o estudiando esa carrera que no se atrevieron a emprender a los 18 o 19 años. En todos los casos he podido apreciar la alegría y entusiasmo con el que abordan esta actividad educativa. Manifiestan una actitud de logro con cada tarea, con cada discusión, con cada tema abordado. Ya no importa la nota, importa lo que se obtiene a través del conocimiento. Aprender a disfrutar de cada cosa que hacemos es aprender a vivir, mientras antes lo hagamos mejor será nuestro envejecer.